De todas las que yo miro, bailo a las pequeñas Con la del coñito rojo, me quisiera yo casar De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del coñito rojo, me quisiera yo casar La de polio colorado Me traigo, me fui apagueado Me traigo, me fui apagueado La de polio colorado Eh, eh, rico Un día, la cracha, el burrito Oh, y su familia Va, va, va Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es una guerra, que se baila a la boca Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Lo bailan en el progreso y lo bailan todas las cosas La cumbia es una guerra, que se baila a la chanchona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Mueve tu mano y mueve la cintura Una gruntura Chichichino, no, no, no Muchas gracias por la cadera Unerte monumental Chichichino, no, 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 no Chichero, no, no Pobre tu mano y mueve la cumbia emociona ¡Hey! 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 A este invadero baila conmigo en chazón A este invadero baila conmigo en chazón A este invadero baila conmigo en chazón A este invadero baila conmigo en chazón